Lo importante es que estuvimos juntas, todo el tiempo estuvimos juntas. Dicho sea, pasan los cinco estuvimos juntos? Sí, sí, sí. Estuvimos juntos y... Mía es una... digamos que, obviamente, la angustia y no poder entender que esto puede llegar a pasar, digamos, que es de golpe como que tenés una vida y de golpe te sacan, es como que... Estás como en un maslur, no sé cómo se dice. Sí, una senda, digamos. Sí, ese es el camino tuyo. Estás en una senda que lo estás recorriendo y que tenés tu vida y tu trabajo, y yo, de punto de vista mío, y ella está en YouthVet, que lo está haciendo el último año de la escuela secundaria, y con todo lo que eso implica, y empezando recién el año, y con todo un proyecto, y tomando clases para sacar el registro para conducir, y teniendo un trabajo que empezó, y un montón de cosas nuevas, y proyectos, y de golpe todo se detiene. Es duro, ¿sí? Es duro, no saber... Y todo el tiempo, pero todo el tiempo nos mantuvo la idea, bueno, cuando salimos vamos a hacer esto, y cuando salimos, bueno, vamos a hacer esto y todo. Soñar juntos. Sí, era como lo que nos guiaba a algo que decir, bueno, va a llegar el momento, obviamente, no sabíamos cuánto. Claro. Pero en algún momento uno piensa, ¿y si no salgo? Tratamos de no pensar en eso. Todo el tiempo teníamos la idea y, no sé, la certeza, yo trataba de agarrarme de esa idea de que, sí, de que no, no puede, no puede, digamos, esto pasó para algo y que, obviamente, que va a ser duro, pero que, bueno, que el Estado de Israel y que el gobierno van a tener que encontrar una solución y llegar a una negociación para que nos devuelvan. ¿Y tenías claro que había otros secuestrados por otros lados? ¿Habías visto en el camino también? No, no. No. Ajá. Pero sí teníamos claro de que había muchos más. Sí.